Hola mis queridos amigos de Ventana al Mundo, les traigo una información bastante interesante sobre todo para aquellas personas que están en situación de salud bastante delicada. Llegó cargamento de ayuda humanitaria al estado Thatcher, así como lo están escuchando. El director del Hospital Central de San Cristóbal, Reni Cárdenas, informó de la llegada de un cargamento de ayuda humanitaria al centro asistencial. La donación fue realizada por la Cruz Roja Internacional, a quien agradeció que se tuviese en cuenta este centro de salud. El camión que llegó con ayuda humanitaria contenía soluciones, provisiones de inmovilización, yesos, kit quirúrgico, set de anestesia y antibióticos. Cárdenas explicó que esta es una pequeña cantidad que se ha adaptado a los requerimientos actuales del Hospital Central. Agradecemos a la Cruz Roja por este esfuerzo. Ahora nuestro trabajo es garantizar que sea para gente que realmente lo requiere y velar por ello, expresó Cárdenas. Tan solo horas antes de la llegada de la ayuda humanitaria, la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, indicó que el Hospital Central estaba listo para ser atendido de manera urgente. En la actualidad posee una condición precaria, producto no solo de la dificultad presupuestaria, sino de la insuficiencia en la asignación de recursos por parte de la Administración Central. Aún cuando no se precisó cuántas toneladas e insumos llegaron, la gobernadora y el director del Hospital Central aseguraron que en los próximos días llegará más ayuda humanitaria al Táchira, pues quedan otros centros de salud por ser atendidos. Esta información se las traigo porque sé que no solamente en el estado Táchira, sino en el resto de Venezuela hay bastante dificultad en cuanto a encontrar medicamentos y sé que es la parte que más nos afecta a todos los venezolanos. Entonces, para aquellas personas que vivan en este caso en el estado Táchira, ahí les dejo la información, si tienen familiares en el Hospital Central para que estén atentos, porque cabe destacar que siempre se presta la corrupción para este tipo de ayudas, entonces es bien importante que la población esté enterada de que la ayuda humanitaria se encuentra y que está en el hospital del estado Táchira. Hasta aquí la información, espero les haya gustado esta nota. Para que tengan más información los invito a que se suscriban, a que le den like, dejen sus comentarios que para nosotros son importantes. Suscríbete y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!